Hola, estamos en lengua materna español de tercer grado y vamos a trabajar el día de hoy en la página número ciento treinta de nuestro libro de texto que vamos a trabajar el día de hoy la sesión número cuatro que se llama anuncios clasificados y comenzamos. Dice revisa los siguientes anuncios clasificados e identifica qué necesita la persona que escribió cada uno. Observa. Ahorita vamos a leer esas cuatro preguntas. Primero vamos a ver los siguientes anuncios clasificados. Vemos en el anuncio número uno que se oferta una camisa, perdón, una camiseta manga corta de algodón con colores lisos una en treinta y si llevas dos en cincuenta y cinco. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Bueno, esa persona necesita vender esa camiseta, la que está haciendo este anuncio. En el anuncio número dos nos dice urgente solicito servicios de enfermería para adulto mayor, sexo indistinto, edad de treinta a cuarenta y cinco años, de preferencia que viva en zona centro, disponibilidad inmediata, veinticuatro por veinticuatro, teléfono y viene un teléfono. ¿Qué necesita esa persona? Bueno, está solicitando a alguien que tenga, que proporcione servicios de enfermería para estas indicaciones que él pide, ¿sí? O sea, sería para cuidar a un adulto mayor, no importa si sea hombre o si sea mujer, la persona que sepa de enfermería, una edad entre treinta y cuarenta y cinco años, que de preferencia viva en esta parte, y la disponibilidad inmediata veinticuatro por veinticuatro significa que esté dispuesto a estar atendiendo todo el día, a todas horas, todos los días, y que ya se presente. Y en el anuncio número tres, dice ofrezco servicios de electricidad, plomería y albañilería, trabajos urgentes, atención las veinticuatro horas, WhatsApp, y ahí viene un número de teléfono. ¿Qué es lo que necesita esta persona? Bueno, él, en el anuncio tres, está ofreciendo sus servicios, que sabe hacer, que si es un trabajo urgente, él lo puede hacer, y que está dispuesto a hacer esos trabajos las veinticuatro horas del día, a la hora que le hablen, él va. Muy bien, y vienen estas cuatro preguntas. ¿Qué tan extensos son los textos de los tres anuncios? ¿Cómo utilizan el tamaño y color de la letra? ¿Cómo se resaltan información importante? ¿Cómo resaltan información importante? ¿Cómo está organizada la información? Muy bien, ustedes van a estar viendo estos tres anuncios, pero le vamos a dar respuesta a estas cuatro preguntas, las cuales, claro, las van a anotar en su cuaderno para contestarlas. ¿Sí? Ok. Yo voy a dejar de compartir esta página para compartirles donde se encuentran esas preguntas e irlas contestando. Aquí las tengo. Muy bien. La primera que que aparecía en el inciso A. ¿Qué tan extensos son los textos? Bueno, ¿ustedes cómo consideran que son los textos? Cortos, largos, muy extensos. En estos anuncios que estuvimos viendo, consideramos que los textos son cortos como respuesta. Cada uno de los textos que apareció en los anuncios que vimos ahorita, son textos cortos, no tienen mucho texto. Así es que para que le pongan como respuesta que son textos cortos. En la siguiente pregunta que dice, ¿Cómo utilizan el tamaño y color de la letra? Bueno, aquí como respuesta pusimos la siguiente. ¿Se usan otros colores o se cambia el tamaño de la letra? Para remarcar algo importante. Si se fijan en los anuncios, en uno cambiaron el color, en dos, perdón, cambiaron los colores de las letras, en otro las resaltaron más, inclusive hasta las pusieron en mayúsculas, las que querían que se vieran muy bien. Y es como hacen en los anuncios para que la gente le llame la atención ese anuncio. ¿Sí? Ok. La siguiente pregunta dice, ¿Cómo resaltan información importante? Bueno, voy a moverle. Si no han terminado de escribir estas dos preguntas con su respuesta, pónganle pausa al video para que terminen de escribir y una vez que hayan terminado, le ponen play para seguir viendo las preguntas y sus respuestas. Bien, continuamos. ¿Cómo resaltan información importante? Bueno, aquí como respuesta yo les sugiero lo siguiente. ¿Cómo la resaltan? Usando otro color diferente al usado. Usando mayúsculas, cambiando el tamaño de la letra, es más grande o remarcando la información en negritas. Lo que ahorita estábamos comentando. ¿Cómo resaltan esa información importante? Y la siguiente pregunta dice, ¿Cómo está organizada la información? ¿Cómo organizaron la información? Si no han terminado de escribir, pónganle pausa al video para que terminen de escribir, y después le ponen play para seguir escribiendo. ¿Cómo está organizada la información? Bueno, como sugerencia, primero se menciona lo que se necesita o ofrece, y luego se explica. Si se fijaron en los anuncios, primero se está mencionando si necesita algo o si está ofreciendo algo. Como el de solicito servicios de enfermería, necesita, solicita esos servicios. Y el que ofrece, como el que ofrece lo que sabe hacer, como el que ofrece la camiseta que está vendiendo. Primero es lo que se menciona en el anuncio, y luego ya trae más explicaciones. La de la camiseta que se oferta, pues traerá hasta los colores, cuánto cuesta. El del anuncio de los servicios de electricidad y plomería y albañilería menciona, pues, qué es lo que sabe hacer, qué son esas cosas, y que hace los trabajos urgentes y que está dispuesto a las 24 horas del día y hasta trae número de teléfono. El que necesita los servicios de enfermería, pues, da una serie de requisitos para que, pues, para que pueda ser contratado. Ok. Y hasta aquí terminamos las cuatro preguntas que están ahí en el número número uno. Debajo de los anuncios vienen más preguntas, que son las que siguen. Número dos, actividad. Realicen lo que se pide. Y la primera pregunta es, elaboren en su cuaderno una lista con las similitudes entre los anuncios anteriores y los que trajeron a clase. Bueno, aquí les voy a dar una serie de listado con similitudes de los anuncios. Si me falta alguno, pues, ustedes solitos lo agregan. Yo les voy a dar una sugerencia. Primera sugerencia. Lista con similitudes. Algunos piden servicios o productos. Todos los anuncios piden servicios o productos de los que hemos estado revisando. Número dos, algunos ofrecen servicios. Unos piden, otros ofrecen. Número tres, todos buscan llamar la atención de los clientes. Obvio, todos quieren llamar la atención. Siguiente, utilizan frases cortas y específicas. Lo más sencillo, corto, pero específico que se pueda para que no se pierda la gente se pierda la gente entre muchos, muchas letras. Siguiente, utilizan diferentes colores en las letras. Esto es para llamar la atención de que haya diferentes colores. Siguiente, utilizan diferentes tamaños de letras y formas de escribir. Para que la gente se fije en esos anuncios. Y siguiente, utilizan colores llamativos. Todo esto, esta lista de similitudes aparecen en los diferentes anuncios que estuvimos viendo. Ok. Siguiente pregunta, perdón, si no han terminado de escribir, pueden pausar el video para que terminen de escribir y una vez terminado, vuelven a ponerle play para continuar. Esto es para que el video no dure mucho y tengan que esperarse mucho tiempo. Muy bien. Siguiente. Perdón, ahí le ponen pausa. Y luego le ponen play. ¿Cómo son los anuncios clasificados? Bueno, como sugerencia yo les digo que los anuncios clasificados son anuncios que se publican en periódicos, revistas y en medios digitales para vender y comprar productos y servicios. Y en la siguiente dice, ¿cuál es la función de los anuncios clasificados? Bueno, como sugerencia les digo que la función es anunciar un producto o servicio y también sirven para buscar empleo o un servicio. Para anunciar o buscar. Muy bien. Hasta aquí vamos en la segunda actividad. La tercera actividad dice que compartamos las respuestas. Pues esto claro que ahorita no lo podemos hacer, pero hay otra actividad que dice, vuelvan a revisar los anuncios y respondan. Bueno, hasta ahorita, si no han terminado de escribir, ponen pausa y cuando terminen de escribir, le ponen play para continuar. Seguimos con estas preguntas. Ya las vamos a terminar. No se preocupen. Ya es lo último. Dice, vuelvan a revisar los anuncios y respondan. ¿Qué signos de puntuación se usan con más frecuencia? Déjenle subo para que se miren las dos. ¿Qué signos? Bueno, los signos de puntuación que ustedes se alcanzaron a ver ahí en los anuncios, yo les doy como sugerencia los dos puntos, la coma y el punto también aparece por ahí. Si se fijaron en los anuncios, si se me pasó alguno, anótenlo. ¿Qué signos de puntuación? Bueno. Esos son los signos que yo les doy como sugerencia. ¿Y cuál es su función en estos casos? Bueno, como respuesta les doy lo siguiente. Permítanme. Dice, la de llamar la atención sobre lo que sigue, como ejemplificaciones, requisitos, etcétera. De manera global les estoy dando una sugerencia de cuál es la función de esos signos de puntuación que se están usando con mayor frecuencia en los anuncios. Si ustedes tienen otra respuesta, la pueden anotar. y la compartiremos luego en el salón de clase. Y bien, como fueron bastantes preguntitas, hasta aquí terminamos estas actividades del libro de español de la página 130. Si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en mandarme un mensaje para aclarar sus dudas. Si se les pasó alguna pregunta, regresenle poquito al video, pónganle pausa para que vean qué pregunta es, anótenla junto con sus respuestas. Si tienen alguna otra idea, la pueden anotar y me mandan sus evidencias. Mientras tanto, hasta aquí terminamos con español. Muchas gracias.